Pues bienvenidos mis queridísimos porrusaldos y porrusaldas, bienvenidos un día más a mi canal y después de vivir la situación más surrealista de mi vida, gracias a los inoperantes e incompetentes de Ryanair este vídeo llega más tarde, es una de mis películas favoritas, pero vamos, pero para la película la que me sucedió a mí ayer cuando tenía que llegar a mi casa a las 3 de la tarde y llegué a las 10. Pero no pasa nada, yo os perdono Ryanair porque hoy tenemos una de esas películas que simplemente con el título te lleva a tu infancia y no es otra que golpe en la pequeña china del grandísimo Juanito Carpintero, también conocido como John Carpenter así que no me enrollo mucho más y que entre la intro. Pero antes como siempre de empezar el vídeo de hoy dejadme deciros varias cositas y si tú tienes cara almorrana, cara alcachofa o cara lechugina, suscríbete a este canal porque en este canal regalamos sexualidad extrema y no lo digo yo, lo dicen los científicos de la ciencia y que 98.300 millones de personas que se suscriben a este canal son mucho más sexys y si no te dan las cuentas porque dices como puede ser posible que llegue a 28.000 millones si solo tiene 3.000 suscriptores eso es porque eres de letras, eres tonto, tonta o tontique y además no entiendes el sarcasmo pero si te suscribes inmediatamente a este canal recibes en exclusiva un precioso y preciado besito en el culito. Y ya que volvemos con el retro cine vamos a hacerlo a lo grande con una de esas películas inolvidables que si la ves de Chabalin jamás la vas a olvidar que por cierto quiero dedicarle este vídeo a los chicos de Miricookas a Blanca porque sé que para Yago esta peli es de uno de sus directores favoritos y sé que para Rosy es su peli favorita de John Carpenter así que para ellos va dedicada porque nos encontramos ante una película especial rezuma magia, rezuma fantasía y tenemos al mejor peor héroe de acción de la historia con un carrasel espectacular en el mejor papel sin duda de su carrera que son vamos unas risas es el personaje más torpe y tonto por autonomasia pero un héroe a fin de cuentas y es que ya te das cuenta de que esto es una película especial cuando la Fox al ver la película en los tres screenings que se hacen desde toda la vida para saber que opina la gente sobre la película pues le hicieron grabar el inicio a Carpenter para que diera la sensación de que si vamos a ver a un héroe de verdad que es lo que se llevaba en los años 80 y le hicieron grabar la escena donde el señor Wong le cuenta a un abogado todo lo que ha pasado en la pequeña china de San Francisco y a partir de ahí empieza la magia porque nada más tienes los títulos de crédito aparece carrasel con su porcho arc express contando por radio sus mierdas que a nadie le importan pero como es un palurdo pues él les va contando igual como si fuese algo importante y otra cosa que me gusta mucho que demuestre el amor de John Carpenter por los westerns es que este tío no tiene bolsa tiene alforjas alforjas para llevar sus mierdas me parece genial y lo que al principio comienza como una peli de acción sin más en el momento en el aeropuerto en el que Jack Barton se mete en una refriega donde unos malvados intentan secuestrar a una chica de ojos verdes que tendrá mucha importancia después a lo largo de la película vemos que el hombre se mete en problemas pero no tiene ni puñeteridad de como salir de ellos pero para eso tendrá a su único amigo que realmente es el héroe de la película pero también tenemos escenas tan chulas como cuando ya la película comienza en el terreno fantástico en el que vemos a unos sicarios de Lopan que luego lo veremos que son tres braza farolas que van vestidos de formas muy estrambóticas pero son la caña y los ves ahí cuando aparecen que imponen bastante ya en medio de Chinatown en una refriega en plan homenaje al cine de Kung Fu de los años 60 que es alucinante con nuestros protagonistas atrapados ahí pero es que uno cabalga rayos y tú eso lo ves de chaval y es que alucina el tío cabalga rayos es que no puede haber nada más molón en una peli ochentera es la polla y luego tenemos a su malvado villano Lopan que cuando aparece por primera vez lo ves con un aspecto decrépito que da bastante mal rollo el maquillaje es maravilloso todos los efectos prácticos que tiene esta película son brutales que es un brujo de miles de años que está buscando a una chica de ojos verdes para poder ofrecérsela así en sacrificio a un señor oscuro date cuenta que esta película habla de la magia negra china y ahí veremos a nuestro protagonista Jack Barton con su mejor amigo atrapados que ya vemos a partir de ahí que nuestro héroe es un hombre que no tiene demasiadas luces en todo el metraje y me gusta mucho cuando se consiguen escapar que en una escena contra unos malos el amigo va pegándose de tortas y nuestro protagonista que es el que tendría que salvar la situación se le escapa el cuchillo desaparece de escena y no hace absolutamente nada y en el cine de los 80 donde salían héroes de acción debajo de las piedras hacer un héroe así es tenerlos muy, muy gordos es que decidme a mí donde vais a ver una película ochentera donde cuando va a empezar el clima final el héroe dispara al techo le caen unos cascotes encima de la cabeza y mientras todos están pegando de tollinas él está inconsciente en el suelo o lo que debería ser la pelea más épica entre el héroe y uno de los malos ocurre con un secundario que realmente es el héroe y nuestro héroe está intentando quitarse de encima a un tío con una armadura encima y le cuesta la vida es que es maravilloso es el antihéroe por excelencia pero aparte con un sentido del ridículo tan genial por parte de Carrasel aceptando el papel sin ningún tipo de problema que me parece perfecto pero lo que tenéis que escuchar con vuestros propios oídos es la mejor, peor frase de la historia porque sabéis lo que hace Jack Barton o mejor dicho sabéis lo que dice Jack Barton en momentos como este no lo voy a decir yo lo va a decir él si es que no se puede ser más el puto amo y no os quiero contar cómo acaba la batalla final porque eso si no lo habéis visto tenéis que hacerlo por vosotros mismos pero sí que no puedo dejar pasar ese final atípicamente anticomercial muy propio de Juanito Carpintero John Carpenter para los amigos y los ingleses donde el héroe ni siquiera se despide en condiciones de su interés amoroso es brutal ese momento o el momento en el que se despide y sigue su camino como un cowboy del oeste date cuenta que os he contado que tiene alforjas como si fuese un forajido sin más donde abandonando la ciudad en su camión en el Porsche Express en una noche de tormenta aparece detrás el monstruo de Lopin uno de los monstruos de Lopin no sabemos lo que ocurre con él jamás lo sabremos realmente la taquilla Amanda y John Carpenter recaudaba básicamente para cuatro chicles y fue una pena no ver una secuela de esta película es un clásico de culto una auténtica maravilla de esas películas que cuando la ves no la olvidas y que sinceramente debe estar en el recuerdo de todos porque merece mucho la pena y poco más tengo que decir Daya una auténtica obra de arte una obra maestra del cine fantástico Juanito Carpintero dándolo a todo si queréis verla está en Disney Plus 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 de la feria y os prometo que si no la habéis visto os lo vais a pasar muy bien también como que va a aparecer por aquí nuestra queridísima canciller Lady Hallam que va a despedir el vídeo de hoy dándole una nota a este auténtico peliculón y como le doy una mala nota el divorcio está llamando a la puerta ¿qué nota le das? un huevo seguimos casados entonces me pide el vídeo tal como solo tú sabes hacerlo siempre sexys nunca hay sexys y nos vemos en el siguiente vídeo adiós nos vemos en el próximo vídeo todo el vídeo hasta la próxima